La realidad latinoamericana se ha complicado y los retos que enfrentan nuestras sociedades exigen de un pensamiento crítico que coadyuve a su análisis, a su comprensión y por lo mismo a su transformación. Por eso hemos pensado en un curso, en un seminario, que de manera apretada pero concisa y precisa analice herramientas, corrientes, retos que tiene el pensamiento marxista en América Latina. Es desde este punto de vista que hemos organizado como parte de las actividades del grupo de trabajo dentro de los seminarios de verano que se dictarán en la Facultad de Ciencias Políticas el curso Combates por la Teoria Crítica que analizará las principales coordenadas de producción en torno al pensamiento marxista, el contexto de lucha y de discusión, los combates por superar el eurocentrismo, las apropiaciones que se han hecho de El Capital como un texto de combate y un texto de teoría, las recepciones de Lenin, de Gramsci y de Althusser y finalmente las perspectivas actuales en torno a los debates del comunitarismo, de la comunidad y de las crisis de los gobiernos progresistas. De esta manera que los invitamos a que se inscriban al seminario Combates por la Teoria Crítica. Los esperamos, creo que puede ser un seminario importante, de mucha actualidad y con un equipo muy bueno para trabajar estos temas. Gracias. Gracias.